Apuesto a que he ido a por algo de comida Apuesto a que he ido a por algo de comida Apuesto a que he ido a por algo de comida Apuesto a que he ido a por algo de comida Apuesto a que he ido a por algo de comida Apuesto a que he ido a por algo de comida ¡Yup! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La vez que creo que lo tengo, cambia. Es como todas las comidas a la vez. Lo tengo aquí, socio. Oh, vaya. Definitivamente no está sola. Definitivamente no está sola. Definitivamente no está sola. Shady, Scooby, os estaba esperando. ¿Tenéis lo que quiero? Sí. Aquí tienes. Un chile tal y como nos has pedido. ¿Podemos comérnoslo? Debo decir que me sorprende que hayáis vuelto tan pronto. No estarás tan sorprendida como mi paladar cuando pruebe ese estofado. ¡Ojo! Tranquilos. No está listo aún. Oh, socio. Tal vez no esté listo. Pero mi estómago sí lo está. ¿Necesitáis más? ¿Más qué? ¿Ingredientes? Vosotros, los dos, tenéis que traerme otra cosa. Pero antes... Oh, vaya. Antes de deciros a dónde debéis ir, tenéis que llevar a mis gallinas a su gallinero. Oh, vaya. ¿Hablamos de gallinas vivas o fritas? Por favor, continuad por el camino que habéis venido. Y lo veréis. Ahora debo concentrarme. Por favor, no os descorazonéis. Volved a meter mis gallinas en el gallinero. Necesito tiempo para concentrarme. Debéis hacer lo que yo os diga. Si queréis probar mi receta, debéis meter las gallinas en el gallinero. Aquí hay algo que no encaja, socio. ¿No se estará utilizando? Oh, oh. Comido. Sí, tiene razón, Escudo. Tengo que establecer mis prioridades. ¡No! Sí, tiene razón, Escudo. No hay nada como los trabajos manuales para poner en marcha tu metabolismo. Sí. Seguro que Laila ya... ¿Está listo? Por favor, por favor, dime que está listo. Sí, sí, sí. Lo de las gallinas era una prueba, como lo del tojo. Pero aún necesito una cosa más. Pero... Ahora no me abandonéis. Jamás he estado tan cerca. ¿De un estofado? De liberar la oscuridad de mi corazón, que me mantiene atrapada. ¿Oscuridad? ¿Oscuridad? ¿Así que no puedes abandonar el pantano? No, no puedo. No más preguntas. Con cada pregunta siento que eso está creciendo. Estoy a punto de perder el control. ¿Eso? Uh, uh, uh. Creo que no queremos saber qué es... Eso, ¿verdad, Scoop? Uh, uh, uh. Haced lo que os pido y tendréis vuestra comida. Guay. No queremos aguarte la fiesta de brujería. Así que, dinos cómo podremos conseguir la comida. Dirigíos a Pico Aullador. Contactaré con vosotros como siempre. Llevaos esto. Os ayudará. Ahora marchaos. Muy bien, Laila. Hasta luego. Al cuartel, Scoop. ¡Oh, Scoopio! ¡Menudo medallón! ¡Oh, Scoopio! Vaya, la última vez tuvimos suerte. Pero es imposible que el grupo quiera ir a Pico Aullador. Tan fácil como comer. Y hablando de comer. ¡Una letra! ¡Oh, Scoopio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo planes para esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Piensa! ¡Piensa! ¿Pensar? No está bien, socio Solo puedo pensar en el estofado de Layla Muy bien, Scoop Hora de afrontar las consecuencias Así que coge tus manoblas y ven con el grupo Con cariño, Ana ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué me decís si vamos a ver a Ana y nos tomamos un auténtico descanso? ¡Sí! ¡Ha funcionado, Scoop! ¿Qué ha funcionado? Estáis muy emocionados Siempre, siempre estamos emocionados Entonces decidido, ¿nos vamos a pico aullador? ¡De vacaciones! ¡Genial! Pico aullador Si te has olvidado de cómo se llega, contacta conmigo Sé que tramáis algo, chicos Tenéis suerte de que vayamos a pico aullador esta vez No lo olvidéis Mostradle a Fred dónde está en el mapa si queréis llegar ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Estás emocionada, Daphne? ¡Claro! No le he visto desde que se mudó aquí, después del fiasco del fantasma Prefiero visitar a tu prima que al fantasma Por favor, dime que eso fue el motor ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh, vaya! ¡Me siento fatal! ¡Chicos! ¿Estáis bien? ¡Vaya! ¡Eh, chicos! ¡Por aquí! ¿Estáis bien? ¿Qué estáis haciendo aquí? He oído el ruido y he visto la furgoneta aquí ¿Estáis bien? ¡Vaya! ¡Ha faltado poco! Da igual, hemos venido en cuanto Daphne recibió tu carta ¿Estás bien? Pero si llevamos semanas sin servicio de correo No importa, siempre y cuando estéis bien Habéis llegado en un momento muy extraño Últimamente este es un lugar muy pequeño Parece que tenéis frío Id a la tienda de Moose ahí a la derecha Y él os dará algo de ropa Es guapísimo Yo le avisaré por radio para que sepa que vais ¡Nos vemos luego! ¡Sí, socio! Me estoy quedando como un helado ¿Dónde está ese tal? Oh, socio, creo que esta es la tienda de Moose Entremos antes de que me convierta en un helado ¡Gracias, Moose! De nada, nena ¡Hola, tíos! ¡Ey, tíos! Bienvenidos a mi tienda Tomaos vuestro tiempo para dar un rulo y echar un vistazo Cuando estéis listos, he pillado ropa muy chula para vosotros ¡Está cerca de los probadores! ¡Dadle caña! Id a equiparos, chicos Volved en cuanto hayáis terminado Vaya, estáis geniales Definitivamente entiendo de esto, tío Habéis venido en el mejor momento Todos los turistas se han largado aterrorizados ¡Mola! Aunque las pistas no están muy bien ahora Sí, porque han desaparecido todas las máquinas de nieve Es una pena Id hasta el chalet y hablad con Ana ¡Qué tía más guay! Me ha regalado un llavero supermolón Así, de repente Hasta luego, tíos Tal vez nos veamos descendiendo la montaña ¡Eh, chicos! Venid al chalet y protegeos de esa ventisca De acuerdo Vamos a ver el buffet Es decir, el chalet ¡Eh, chicos! Estoy aquí Bienvenidos al chalet Poneos cómodos ¡Eh, chicos! Estoy aquí Bienvenidos al chalet Bueno, estáis guapísimos ¿Qué tal con Mus? ¿Os ha dicho algo del llavero? Oh, espero que le guste Parece que las radios también funcionan Lo cual es genial Nunca se sabe cuándo puedes tener problemas por aquí Por si el clima no fuera lo bastante malo Ahora hay algo merodeando por los alrededores Y todas nuestras máquinas de nieve han desaparecido ¿Sí? Lo bueno es que no hay turistas Tenía algunos forfais para vosotros Pero han desaparecido Como todo últimamente Sergio, el gerente Tal vez tenga algunos Pero sí ha ido llorando como un bebé Con algo de trabajo detectivesco Tal vez seáis capaces de encontrarlo Es un enclenque Utilizad vuestra lupa A ver si podéis encontrarle Ese bebé adulto estará escondido por alguna parte ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Hombre dentro! ¡Bestia fuera! Esperemos que Sergio nos deje entrar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hagáis lo que hagáis! ¡No os llevéis mi fuego! ¡Ahuyenta a esas criaturas! ¡Hola! ¡No pienso salir de este cuarto! ¡Así que no intentéis obligarme! ¿Qué tal si hacemos un trato? ¿Eh? ¡Claro, socio! Mirad, mirad, mirad. Lo único que tengo es la llave de esa cabaña de ahí afuera. ¿Sabéis? La de las huellas. Os la daré a cambio de suministros. Me estoy quedando sin ellos. Para empezar, traedme algunos pañuelos de papel. Estoy constipado. No podemos pasar de ese trato, socio. ¡Vamos a por esos pañuelos! ¡Vamos a por esos pañuelos! ¡Ajueva! ¡Mascarock! ¡Vamos a por esos pañuelos! ¡Vamos a por esos pañuelos! ¡Vamos a por esos pañuelos! ¿Está bien? Gracias a Dios. Muy bien, los pañuelos están en el almacén. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, socio! ¡Volvamos con Sergio! ¡Lágrimas preparaos para ser secadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho mejor! Gracias, amable extraño. Una cosa, estaba utilizando mis calcetines para sonarme la nariz cuando me quedé sin pañuelos. El suelo está... ¡Está muy frío! No me atrevo a ir andando hasta mi bolsa para coger la llave, pero si me encontráis un par de calcetines limpios, os daré la llave. Os lo prometo. ¿Hay alguna lavandería en el chalet? Vamos a averiguarlo. Vamos a ver. Nos vemos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Mmmmm! Mis pies están mucho mejor. Ahora tengo la llave para tirarosla. Bueno no tengo fuerzas, me siento muy débil. Creo que una sopa de calabaza y brócoli me daría la oportunidad. fuerza que necesito. Podríais hacerme una, ¿eh? Encontraréis todos los ingredientes en la cocina. ¡Vaya! ¿Cuántas cosas necesita una persona? Eh, chicos, para que Sergio nos dé la llave, hagamos la mejor sopa de calabaza y brócoli del mundo. ¡Oh, gracias! Con esto debería aguantar. Hasta que ese molesto yeti se vaya de la montaña, tal y como prometí. Aquí tenéis. ¡Buen trabajo! Ahora, vamos a la cabaña a ver qué... Ya he gastado todos los pañuelos de papel. Me he estado sonando las narices con los calcetines. ¡Bien! ¡Luego! Vemos después por ahí. ¡Oh, ya! Toda esta investigación del yeti indica que aquí vive un rastreador. Saquemos una foto de todo esto. Parece que a alguien le interesan seriamente los yetis. Deberíamos intentar encontrarlos. ¡Rápido, chicos! ¡Ahí fueron! ¡Estáis a salvo! ¡Volved al chalet! ¡Daos prisa! ¡Rápido, chicos! Será mejor que vayamos a ver a Ana al chalet. ¡Eh, socio! ¡Ahí está el cabez! ¡Seggy, Scooby! ¡No salgáis! ¿La vainilla de la plantilla? ¡Sí, socio!